Muchísimas gracias, lo que será mañana el show de resultados o día de eliminación Podría tranquilamente ser una gran final de La Voz, así que no se lo pierda mañana Pero ahora, nuestros chicos, algunos compañeros, algunos participantes de La Voz Quieren rendirle homenaje a un grande del rock peruano Al maestro Pedro Suárez Berti Cantan en el escenario Cedric, Diego, Jair y Franco Mix de Irán, Pedro Suárez Berti, disfrútenlo Su conducta era terrible La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no volaba Pero eran tan bellos sus ojos Que todo se olvidaba de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Quiero un niño que se vuelve a loco Cuando la contemplaba Cuando la contemplaba siempre en muerar Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón se quebran todo de a pocos La mujer más hermosa La mujer más hermosa nunca volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Trataré de quererte todavía Yo no tengo mucho dinero Tengo un áudito colosal Ella se oscurre por las calles montañosas Si es que van, no estoy dejándose atrapar Nos fuimos para el cementerio Tire el asiento para atrás A ver, mi amor, quisiera ver en carne viva aquellas piernas que toqué en la oscuridad ¡Eh! Y a ver, una rana Saltado yendo cruz Y a ver, una rana Saltado yendo cruz ¡Vamos! 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 ¡Uh! Y todos cantando el corito fuerte, el corito dice, ¡vamos ahí! Cuando pienses en volver a que salgan tus amigos tu lugar y tu red Y te abrazarán, dirán que el tiempo lo pasó Te llamarán con todo el corazón Trabajas esa muy tarde y no puedes descansar La suave abrace tu madre y empieza a llorar Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor Dijito sigue adelante, no pide el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno, no lo sale un sol ¡Sala el sol! Cuando pienses en volver a que salgan tus amigos tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo lo pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Fuerte! 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 Y ya lanzarán, dirán que el tiempo lo pasó, y llamarán con todo el corazón. Entrenadores Vertis. Chicos, vengan por acá. Tantos éxitos de Pedro. ¿Cómo se sintieron? Bien. Tremenda energía las canciones de Pedro, ¿no? Y la última realmente es una canción que mata, emblemática, y que nos toca mucho a gente que tiene familiares afuera, o gente que se ha ido al país y todavía por X razones no regresa. Entrenadores, ¿cómo sintieron esta presentación? Yo insisto, y como ya también lo ha dicho mi maestro, mi valedor acá, don Alex, que no es que estemos, ¿cómo es? No es que estemos perdiendo. No estamos perdiendo dinero, como dice mi compadre, estamos dejando de ganar. Es un éxito, quedan contratados, la verdad. Solamente, compadre, me queda la duda, porque Franco, Cedric y Diego son roqueros, pero pusieron a roca. Y ahora me valió todo. Yo me quedé impresionado, y a ir con casaca de roquero. Yo también quiero roquear. Todo el outfit. Quiero roquear, quiero roquear, quiero roquear, quiero roquear, quiero roquear, quiero roquear. Quiere su roquero dentro, tiene su roquero dentro. Antes de empezar, estaba incómodo. Ella, ella, miraba, te miraba y te decía. Como pidiendo permiso ya. Te ves bien, compadre, no pasa nada. La has divertido, la has pasado bien, Franco, muy bien. Cedric, perdóname, insisto. ¿Te acuerdas que te decía yo? ¿De grupo? ¿Sí o no? Sí, sí o sí. Hazme caso, por favor, te lo suplico. Pero cada uno puede seguir con sus proyectos y formar este grupo. Sí, sí, sí. Y nos mandamos, y nos mandamos, claro que sí. Muy bien, chicos, la competencia tiene que continuar. Por favor, los invito a la sala de redes. Porque es momento, es momento de presentar al equipo de la maestra de Bayón. Y a estos participantes, a estos casi, casi finalistas, porque estamos en la semana de la gran final, les preguntamos dentro del equipo cuál o a quién consideran su mayor competencia. Dígame. Acabo, acabo de recibir, acabo de recibir un mensaje de Pedrito Sález Berti. ¿Qué nos dice? Qué bueno que lo haya visto. Que está feliz, feliz, agradecido de ver la voz. Pedrito, de parte de todos, te amamos con todo nuestro amor, mi viejo. Un gran abrazo para ellos. Qué bueno, qué bueno, Pedro, que lo haya gustado. Pedrito, Pedrito. Qué bueno que lo haya gustado. Esperemos en lo que nos queda de repente hacer un numerito más, un numerito más de Pedrito. Muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar qué dijeron los participantes dentro del equipo de Bayón. ¿Qué consideran su mayor competencia?